Cerebros... Cerebros... ¡Aaah! ¡Pero que no! Si aquí no hay ningún cerebro ¿Qué te has creído tú? ¡Hombre! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que no hay cerebro? Si no te lo decía a ti Se decía al que veía el vídeo, pero bueno Si estás tú peor me lo pones, eres un repelente De zombies, me voy a buscar cerebros Juega Kai Bessin, vuelve por aquí mismo ¡Ey! Este nuevo vídeo, soy Mike Aquí estamos en un especial de Halloween En 4.0 Junto al inútil de rap ¡Hombre! ¿Cómo te encuentras, Minecraft? Muy bien, muy bien Aquí, ¿Listo? ¿Y tú qué tal? Yo muy bien, yo me mandé a hacer una máscara de ti Para asustar en este Halloween Tengo que de ti, pero si se parece... ¡Ah! ¡Que creía que eras tú, tío! ¡No hubiera notado la diferencia! No te preocupes, tiene tu mirada, tiene tus ojos No, no, no tiene nada que ver conmigo ¡Bueno, chicos! Me lo habéis estado pidiendo muchísimo por activa, por pasiva Que jugase Pupi Playtime Así que listos para pasar terror Estamos junto a Raptor Estamos sufriendo, sufriendo juntos Me tocó estar contigo Yo manejo el juego, él me va a dar indicaciones Sobre todo para que no me quede bloqueado Porque yo en cuanto me asusto me quedo en plan modo feto En modo tonto, en modo imbécil Encerrado ¡Cállate! Y por cierto, cuidado con los oídos Porque yo si me asusto grito Y mucho ¡DES A VOLVA! ¡Ay, me cago en tu vida! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero sí, qué bueno Vamos con el gameplay Capítulo 1 Problemas embarazosos Como un ex empleado de la compañía de Playtime Tu finalmente vuelvas a la fábrica después de muchos años Después de que todo el mundo desapareciera ¡Venga! No salgas la simonía del juego, eh! Comienza esto Estás a punto de ver el mejor invento del mundo ¿El mejor invento del mundo? El smartphone Y es la primera muñeca inteligente En el mundo Si una niña pequeña habla con ella Poppy le contesta Si, yo te puedo contestar también Y ahí está Que muñeca más tétrica ¿Sabes lo que parece que va a hacer? Se va a poder jugar con tus hijos al juego de Luz verde, luz roja ¡Pum! 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 Eso, eso no es muy bonito en tu parte pero A mi me llama la atención O sea, es la auténtica fábrica Donde se hizo en su momento La muñeca más inteligente del mundo Que podía responder a los niños Poppy... Ahí vamos Todo el mundo piensa que los administradores Han desaparecido hace 10 años Pero siguen ahí, encuentra la flor ¡La ha encontrado el reactor! ¡Está justo debajo del papel! Definitivamente comprobamos que la muñeca es más inteligente que tú ¿Por qué? O sea, estaba ahí Pero vamos allá Toro, tonto, aquí estamos De visita en la fábrica de juguetes del terror Analicemos Está fea la fábrica, está abandonada Se nota que está abandonada Fucia, descuidada En área de seguridad por ahí Por aquí welcome Por aquí es por donde se visita A ver, puedo saltarme la barra Es que a mí no me gusta pagar, ¿sabes? No No puedo Ah, me pega, puedo pasar por debajo Ahí está Soy más listo que la muñeca Este está cerrado No he hecho nada, vale Esa es la salida, pero nosotros hemos venido a entrar No a salir Claro, no queremos salir Queremos entrar Vale Muy bien la fábrica Uf Oye, dios los ruidos Eh, aquí hay algo, eh Aquí hay algo que funciona Un tren Un trencito de colores Ah mira, aquí puedo abrirlo Vale, tenemos Un trencito ¿Sabes que yo siempre quise tener un tren de niño? Eh, yo, yo, yo por suerte como europeo Mis padres me compraron uno Tenía ahí con los raíles y tal Ostras, chaval Que aquí hay un juguete que ha sangrado, eh Ok, eso, eso no es Yo creo ¿Los juguetes no sangran así? Oye, y claro A lo mejor es que metieron a un niño dentro del juguete Para que fuese inteligente Bueno, si te hubiese puesto a ti hubiese sido un muñeco bruto, pero bueno Aquí, aquí no hay nada que ver, ¿no? No Venga, me voy a salir aquí Vale Por aquí en el ordenador puedo hacer algo Uf 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 ¿Qué te pasa? No sé, me ha asustado con algo Me ha salido, creo que era mi propio brazo Sí, sí, porque no saqueo nada Aquí no puedo hacer nada Vale Y por aquí Vale, aquí hay un... ¿Por qué todo tiene sangre aquí? ¿Es sangre o es óxido? A ver, eso es óxido, eso es óxido Óxido, es que es viejo Un muñeco es de metal Vale, y esto no puedo abrir porque aquí hay una contraseña, ¿no? De colores De colores ¿Será el suelo? La contraseña No, 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 ya sé lo que es, ya sé lo que es Es el tren Vete al tren El tren tiene colores ¿El tren no es rojo? No, el tren rojo tiene huevo de colores A ver, es azul No, ¿cómo es azul? Verde, 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 rosa, amarillo y rojo ¿Tú crees que es eso? Ya Sí, soy buenísimo Tiene sentido, tiene sentido Ahora ¿Qué clase de tonto pondría en la contraseña algo que se puede ver tan fácil? Es una juguetería ¿Cómo has dicho? Verde, ¿no? Verde, rosa, amarillo y rojo Rosa, amarillo y rojo No, ¡qué memoria! Por eso te he traído aquí, eres mi cerebelo Vale No tenemos Y aquí estamos en área de seguridad Y tenemos una cinta de vídeo Ok Una cinta de vídeo A ver, esto me huele a tutorial esto, eh Me huele a tutorial Esto es lo que pasó en la fábrica, puede ser también Chon, 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 a ver Playtime Grapp Grapp La mochila agarradora Sirve para agarrarte a las nalgas Oh, qué buen producto, lo compro Ah, es este, convierte en el Doctor Octopus de Spiderman Te da más brazos No hay ningún buen de la vida real que sea de esa forma Oye ¿Qué? Le ha quitado la cabeza Vale, creo que por eso la fábrica cerró, eh, tiene sentido Sí, muchísimo Vale Dice, ah, y que conduce la electricidad, claro, porque debe ser de metal Oye, eso es esto, ¿no? Eso es de ahí Debe ser No, 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 que se abre, que se abre A ver ¿Es esto? ¿Puedo agarrarlo? Mira, mira, lo tengo, lo tengo Tenemos, tenemos mano Nos falta, nos falta una mano, ¿no? Vale No sé, pero... ¿Puedes enchufar la tele? Tendremos que buscarla A ver, tengo un problema A ver, a ver A ver, a ver Tengo un problema Y es que yo soy diestro, eh Esto se me va a dar muy mal Sí, eres de inveja Ah, pero Espera, espera, espera Que ya sé para qué es la mano Ya sé para qué es la mano ¿Te acuerdas de esto? Mira, ves que es del mismo color Y que además está bien la mano izquierda Va a ser para esto Nos vamos... Pero como... ¿Cuál es la lógica bajo ese concepto? ¿Por qué? ¡Se un genio! A ver Es, 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 es... Pues una huella digital Y... Welcome to... Playtime Vale, ya no hay vuelta atrás Estamos aquí en... Trae la mano Chócale, chócale la mano Chócale la mano ¿A qué? No, que me da miedo Es muy creepy ese bicho A lo mejor vas a chocarle a esto Que es a lo que hay que chocar Ahí está Eh Ay, no manches Ya la estás liando Te he dicho que lo hagas No manches Se ha cortado la luz Vale, a ver Tienes que entrar Tienes que ir aquí Está cerrado Vale Eh... Aquí, obviamente, no puedo abrirlo Porque me falta la otra mano, ¿no? Tengo que conseguir la otra mano Sí, no tienes la otra mano Esto está cerrado Esto va a estar cerrado O sea, necesitamos una llave Para poder restaurar la energía Para poder abrir... Esto Vale Una llave, ¿Dónde está la llave? Dale la mano, muñeco Mira, dale la mano Estará en área de seguridad ¿Eh? Que muñeco la tiene Te he dicho todo el otro Eso no estaba... Eso no estaba antes, ¿eh? Estaba ahí yo la vi No, no, no No estaba, no estaba No estaba Aquí están pasando cosas extrañas, Raptor, ¿eh? No, tú eres el extraño Tú confías en mí Vale, vale, vale Uy, qué mal rollo A ver, lo que me gusta de este juego Es que está iluminado ¿Sabes? No es como otros juegos que hemos jugado de miedo Como el Outlast Sí, que te meten mucha... mucho miedo Pero porque no ves nada Vale, aquí tengo que hacer Tengo que abrir esto, ¿no? No, no, no ¿Se abre? No Tienes que... conectar el enchufe Conectar el enchufe Mira, aquí hay enchufe Se he conectado ¿Qué? ¿Ah, este? A ver, a ver No, no puedo, ¿eh? No me dejan No A ver, yo creo que el juego es intuitivo Mira, 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 mira Te fijas, siempre que tienes que usar la mano hay una señal, ¿eh? Yo creo que va por ahí Ahí está, ¿vale? Ahora... Ahora... ¿Te acuerdas en...? ¿Te acuerdas en la promo que decía que conectaba la electricidad? Es con esto ¿Pero qué es eso? Esto es con lo que hay que enchufarlo aquí No, no, ponle la torre, ponle la torre de luz, ponle la torre de luz ¿Ves esa torre? Esa torre... Esa torre... Esa torre... A ver, aquí está Vale, vale, vale Tú dices que aquí, ¿no? Sí, sí Uy, ¿ves? A ver, ha hecho algo, ha sonado Hay otro más, hay otro más o más adelante, hay otro más o más adelante Es verdad, aquí había otro, ¿no? Entonces hay que conectar los dos Ojo, no sé si me llega la mano, ¿eh? Si te llega, si te llega No llega Es que le dices una vuelta y ves Y le dices una vuelta Claro, a ver, tengo que deshacer la vuelta Vale, a ver, aquí A ver, ahí Está súper medido, ¿no? Vale, aquí ¡PA! ¡Vámonos! Hemos restaurado la energía, no! ¡Tenemos energía! ¡Woohoo! No está Coco No está Coco No está Coco ¿Dónde está el baño con azul? Anda, entra, entra en la zona azul, entra la, la, la de mano No quiero darle la espalda, por favor ¡Ay! Empezamos con él A mí estas cosas me dan mucho miedo ¡Tranquilo! Nos lo van a estar acechando por ahí, ¿no? No, no va a sonar, tranquilo Make up friend, dice, haz un amigo, dice Mike Crack Haz un amigo Vale, vale, vale ¡AH! 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 ¡Vas a tener un nuevo amigo Mike Crack! ¡Ven por ahí! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No quiero muñecas inteligentes! ¿Puedo cerrar esta distancia? Yo por ahí no voy, eh Mira, mira la otra puerta, la otra puerta La otra puerta La otra puerta Hay que ir por aquí Hay un letrero, tiene un letrero El que le hice el letrero A ver, ¿qué dice el letrero? Escaleras Escaleras al infierno Escaleras al infierno Escaleras al infierno Tío, que me he puesto vestido así De momia Para yo ser el que da miedo, ¿sabes? Lo que da es esa risa Ya, sí Debería de ponerme de payaso Para ver si voy a algo y lo hago Ok Vale ¿Puedo cerrar esto? Para no... eso, eso, así Que no quiero que me venga nada por detrás Vale Ahí... ¿Por aquí se puede bajar? No, eso son los tubos que vimos arriba Arriba Escaleras al infierno, eh Mira, mira, mira Hay una grabadora Hay una grabadora Eso es para ver tutoriales, ¿no? Claro que no tienes que ser O sea, si encontras una cinta amarilla Igual nos dan información sobre qué pasó aquí Y entender así un poquito el lore Pero a mí el lore me da igual Hoy quieres pasarme esto rápido Los loros son divertidos porque cantan Mira, fíjate, fíjate, fíjate Aquí hay otro puzzle, eh Fíjate Tenemos por aquí esto que parece una batería Que hay que agarrarlo Y obviamente lo tenemos que poner... Ahí ¿Tú crees? ¿Pero cómo lo agarro? Ah, me lo he quedado Vale, y tengo que ponerlo aquí, ¿no? Vale, y tenemos que encontrar el rojo, el amarillo y el verde también Y cuando lo encuentro... Oye, si bajo aquí, ¿cómo puedo subir? No sabemos Bueno, me la juego Habrá que construir un... un muro de cajas o algo Vale, aquí puedo abrir esta puerta Ah, mira, 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 mira Así Aquí la abrimos ¡Qué guapo! Es que me da súper fuerza, eh ¡Eh, por cierto! Mira, aquí Es el mejor juguete que existe Aquí hay una batería, eh Esta es la roja, creo Parece que es la roja Vamos, vamos, va arriba ¡Ah, vale! Que esto es para volver Por aquí es por donde hemos venido ¿Y esto no lo puedo abrir? Esto es igual... ah, está roto Está roto Vale, vale, vale Entonces ponemos la roja Y ya se nos queda la amarilla y la verde Vamos bastante bien, eh Sí ¿Sabes qué? De esto hay gente... ¡Oh, my God! ¿Qué? ¿Qué? ¿No me estés? No Hay algo ahí ¿Qué? ¿Qué? Tranquilo A ver, a ver Estás viendo cosas Estás viendo cosas, Raptor Estás viendo cosas que no son Tú tranquilo Yo nervioso Ay, Dios mío No me... no me líes, ¿vale? Que te he traído a que me ayudes No a que me metas miedo Estaba chistoso Estaba muy, muy bonito Aquí está el amarillo ¿Puedo traerlo? Sí Ahí está Y aquí está el verde Vale Y ya está Aparcado Lo tienes Lo que no sé es para qué sirve montar eso O sea, supongo que pondremos... ¡Ah! A lo mejor ponemos en marcha la fábrica Le damos electricidad y así ya Pues deja ver oscuridad y no da tanto miedo Así es suerte Vale, ponemos aquí esto Estoy mirando hacia el frente a ver si aparece algo, eh Y no veo nada Y ya está Y... Chan, 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 chan ¿Qué pasa? Me voy a ir a la mano roja, me voy a ir a la mano roja ¿Tú crees? ¡Ah! La que nos falta Ah, para poder abrir esta trampilla, ¿verdad? Y no podía agarrarla yo con esto Eh, pero ¿a dónde vas? ¡Mira! ¡Un power up! ¡Tenemos la nueva mano! Mira, ya puedo... La estrenamos con esto, ¿no? Claro O volvemos atrás Aquí y aquí Y aquí ¡Ahí está! ¡Abre! ¡Ahí está! Lo abrimos Y... Nos agachamos No, no está el mucho aquí, no No, no Que esto me recuerda mucho a la carátula de... ¡Uuuh! ¿Qué es esto? Mira, un botón Ah, un botón rojo, le doy una mano roja que no Por aquí no hay, por aquí Por los rodillos solo puedo bajar, no puedo subir ¡Ahí hay otro que vino! No tenemos otra que viene de aquí Mira, eh, aquí necesitamos electricidad, eh, me parece a mí Por ahí tenemos que buscar electricidad, hay que buscar otro conector que nos dé electricidad Vale, pues subimos por aquí Esto es un laberinto, eh, me queda súper extinto, vale Y esto es la electricidad Hacemos que llegue por aquí, ¿no? Sí Y ahora le doy al botón Y lo conectamos ¡Ahí está! ¡Qué bueno, eh! Mira, ya más funciona, eh Va solo Llevan aquí las ratitas Nos hemos convertido en el juguete más inteligente de este mundo Podemos responder a los niños Es como una montaña de rojo, está guapísimo eso ¿Qué ha pasado? 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 Mira al frente Vale, vale, vale Vale, llegan cosas Vale, llegamos por aquí Uf, qué miedo Y no ha pasado nada Joder, odio las luces Que se... Tú me echó daño en la garganta el grito, eh Yo también, o sea, he pensado La miedo, la miedo Ok, ahora ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Necesitamos energía Vale, o sea A ver, a ver Si está esto lleno de máquinas Taradas Que matan humanos ¿Por qué vamos a darle energía para que se pongan a funcionar todas? Como que no tiene sentido A ver, supone que nosotros no sabemos eso Se supone que nosotros no sabemos eso O sea, yo ya tengo lo que quería que son las dos manos estas Que molan que te cagas Yo ya me puedo ir a casa Vale, aquí todo es otro vídeo Que no vamos a ver Porque... Uy Agárralo, agárralo, agárralo Claro, lo puedo tirar para acá, ¿no? Madre mía No 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 Es el paradería Es el paradería Ah, mira, y es para llevarlo a estos palos A este Y... No llego Ah, ya sé, ya sé Hay que darle desde aquí ¿Se puede darle desde aquí? Para no pillar esta columna, ¿sabes? Ahí Y aquí ya sí puedo darle esa energía, ¿no? Claro Y ahora tienes que... ¿Me falta uno o cómo va esto? Me falta uno, sí Mmm... ¿Y esto qué es? Este es otro Ah, será... Ah, ahí es donde tengo que dar click Vale, pues esto es un punto complicado, ¿eh? Porque a ver cómo le doy... Súper difícil Está difícil, ¿eh? Claro, o sea... Pero... Yo creo que iba bien, ¿no? Por lo que estaba haciendo Inténtanselo con el rojo Ah, dices que a lo mejor con el rojo llego Mejor A ver... Vamos por aquí A esta talla se ya sepa, ser más eficiente es mejor Vengo por aquí Vengo por aquí Ahí Y ahora vengo aquí Y ahora sí llego, ¿no? Para darle al botón, mira Y aquí el botón No sé por qué te hago caso de darle al rojo Ahí está Vale, lo hemos conseguido ¿Hemos... ¿Le hemos dado energía a la fábrica? Creo que sí Ahí está, ahí está, ahí está Está el chispazo llegando hasta ahí Hasta la consola control Vale, bajo ¡Tenemos luz! Bien Y le damos Power on Power on Con el botón rojo Ah, a lo mejor tengo que darle... Ah, que tengo que pulsarlo yo Claro, tienes que presionarlo tú como tal Vale ¡Ostras! 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 Madre mía, me cago en todo Qué fabulosa fábrica, ¿eh? Espera de... A ver, mola mucho, pero da miedo Sí, es muy creepy ¿Y ahora qué hago yo? ¿Nos van a dar otro brazo? Vamos a tener... No van a dar algo Cuatro al final Vamos a hacer como el Dr. Tofus Sí, aquí hay que colocar algo, algo que de energía, ¿verdad? Claro, ahí tienes que... Ahí está segurísimo que tienes que... Mira, mira, mira Nadie abandona sin un juguete ¡Ah! Tengo que poner un juguete A lo mejor esto... Claro, esto... Esto no cuenta como juguete, ¿no? Está roto ¿Qué? 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 ¡Ah! Son piezas, son partes de juguetes ¡Ah! Y todo esto, mira Van a montar el juguete, claro Falta, falta la cabeza Falta, falta la cabeza Falta aquí Ah, vale, aquí Vale, destienos las patas Tenemos... La cabeza voy a salir de ahí, ¿vale? Y de todo esto Nos van a dar un juguete aquí, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido Esto nos pasa por no leer Hay que leer más Ahí va a salir Ahí va a salir Ahí va a salir Ahí va a salir un... Un juguete nuevecito Mmm... Está desmontado todavía Claro, pero hay que montar la siguiente sección Ah, vale Y cada estación hace como una fase de montaje, ¿no? Claro, claro Está guapa esa máquina, ¿eh? Sí, sí, sí Yo quiero una igual... Mira, además es amarillo, ¿eh? El color favorito Que me hagan un peluche de Muycracks Si, al final te lo pintan del robot Aquí es donde le han pintado el perrito Creo que están asegurándose de que esté todo bien, ¿no? Mira, es un perrito Qué guapo, ¿eh? Mola, mola, mola mucho Dame, 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 dame Aquí está, vale, lo tenemos. Ya lo pongo aquí y esto hará que se abre la puerta. Claro. O sea, todo tiene sentido al final. Venga. Vale. Y esto, joder, parece los puertes de baño en plan... ¿Cómo que no se cree? Esto no se abre. Este tampoco. Dale el coco... Vale, vale, corre, 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 corre. ¿Qué era eso? Era el coco, el que estaba a principio era al centro. ¡Madre, que lo parió! has muerto ay dios mio no es permanente animate ay dios mio creo que no vuelve a empezar no voy a hacer la escoba vale 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 a ver tengo que salir cagando leches se me ha vuelto a asustar se me ha vuelto a asustar a ver ya sabes lo que pasa lo que pasa es que creo que he vuelto sobre mis pasos es muy sensible esto ahora viene aquí enfrente y voy por aquí esta detrás o como donde esta no estoy hecho por estas cosas no estoy hecho por estas cosas no estoy hecho por estas cosas estas cosas me dan miedo me da miedo ahhh corre a la madre vale vale se ha quedado atrás a donde no se si estoy yendo a mi no estoy yendo bien yo avanto yo avanto lo hago muy cerca lo hago muy cerca lo hago muy cerca sigo corriendo sigo corriendo que viene que no puedo salir se ha cerrado se abre se abre se abre se abre se abre se abre corre por la madre que va muy lento que se ha cansado que ya no corre el imbécil ahhh ay 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 te la quena me voy a que este correo ay 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 ya uy dios mio se ha salvado ha muerto he matado a coco la flor, la flor, la flor la fucking flor ya se acaba el capitulo 1 no? menos mal que nos ha hecho empezar desde el principio porque estoy sin voz y yo me asusto con todo eso fue demasiado estresante si tío un video ya esta corre corre da la vuelta no no para ya esta oye pero esto no es una fabrica de juguetes estamos en una casa ahora no Mike, la escalera es el infierno es la casa de mi abuela que bonita casa tiene esta abuela bueno era un poquito menos tétrica vale cojines juguete un armario esta bloqueando una puerta de armario mas vale que ese armario no se mueva no vaya a salir de ahi el coco otra vez ay vale por favor dime que hemos pasado ya al capitulo 1 no fastidies no la muñeca inteligente donde te sentaste Anabel bueno chicos si os ha gustado el video apoyadlo con vuestro like si llegamos a 500.000 likes traeremos el capitulo 2 cuando salga estaremos ahí atentos si os traeremos los primeros para vosotros jugadores besazo no 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 no